Nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela. Que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela. Hoy, digamos, para el tercer canal hay una prioridad hoy que es importante. Es saludar y hablar en este momento de la situación que está viviendo Cúcuta, que está viviendo Santander, la frontera. Especialmente cuando se encuentra en este momento el presidente Iván Duque de visita, celebrando el bicentenario de la constitución que el libertador Simón Bolívar proclamara precisamente allí en Villa del Rosario. Y aquí surgen las polémicas y esa es la razón de nuestro análisis político hoy con amigos periodistas políticos de Cúcuta y de Santander. En el sentido de que el presidente Iván Duque ha invitado a... Yo no hablo de presidente, yo hablo del usurpador Juan Guaidó, ¿no es cierto? Sabiendo y con el pleno conocimiento de los problemas que eso traería y afectaría para los cucuteños. Me explico. El cierre de la frontera ha perjudicado ostensiblemente a Cúcuta, a esos colombianos y colombianas que viven del comercio de la frontera con Venezuela. No ha ganado nada Colombia con el cierre de la frontera. No ha ganado Colombia ni el presidente Iván Duque en representación de los colombianos haciéndose el bravucón frente a Venezuela. Cuando la comunidad internacional ya pide que se abran las fronteras, cuando se ha iniciado un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana avalado por diferentes países en el mundo, porque sabe y la historia de la humanidad nos enseña que las puertas del diálogo entre opositores políticos conducen al bienestar al final del día de la ciudadanía, de las poblaciones, del pueblo. ¿No es cierto? El pueblo venezolano es el que está sufriendo con el cierre de la frontera y el pueblo fronterizo colombiano. Por eso estamos en este momento comunicados con Pedro Durán, político de Cúcuta y con periodistas de esa zona del país. Bueno, vamos adelante Pedro. Te saludo desde Santa Marta. Muy buenas tardes. Y adelante con el análisis que tú tienes que hacer y las implicaciones que tiene en este momento la invitación a Juan Gaidó y esa invitación que se convierte en una afrenta al pueblo cujuteño para su futuro. Adelante Pedro. Un placer estar con usted y con los oyentes y televidentes del Tercer Canal, Holman. De veras que es muy grato poder saludarlos desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Estamos hoy en Cúcuta, en la avenida Quinta, que ven ustedes aquí al fondo. Es una avenida emblemática de la ciudad. Aquí al frente tenemos a la gobernación, al edificio de la gobernación del departamento. La avenida Quinta está prácticamente desierta porque hoy en Cúcuta es día sin carro. Llamó mucho la atención que se hubiera declarado día cívico, sobre todo sin carro, ante la presencia de Iván Duque. Y todos entendemos que se trata de una manera de contener la posibilidad de que haya manifestaciones, de que la gente se movilice y proteste por la presencia de Duque. Y ya les voy a indicar cuál es el sentido de la inconformidad, sobre todo de los gremios del comercio, sobre todo de los pequeños empresarios locales, ante la presencia del presidente de la República. Hace muy pocos días se corrieron los contenedores que bloqueaban, que obstruían la frontera, los pasos binacionales entre Ureña y la ciudad de Cúcuta y entre San Antonio y Villa del Rosario de Cúcuta. Esos pasos binacionales, esos puentes, unen una gran conurbación binacional, una gran ciudad binacional, que es el área metropolitana binacional de Cúcuta, que tiene su mayor parte en territorio nuestro, en territorio colombiano, y una buena parte también, por lo menos unos 120 mil habitantes, en territorio venezolano, que son las ciudades de Ureña y de San Antonio, que desde un punto de vista geográfico son la misma ciudad junto con Cúcuta. Y a eso se le suma la ciudad de San Cristóbal, que es una ciudad de 600 mil habitantes a 50 minutos de la frontera. Entonces la cesación de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de los pasos binacionales pues fueron traumáticos para Cúcuta porque partieron la ciudad en dos y eso quizá no se entienda lo suficientemente bien en el interior del país. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues fruto de unos acercamientos muy difíciles entre las autoridades locales colombianas, entre la gobernación de Norte de Santander, la alcaldía de Cúcuta, pero sobre todo los gremios norte-santandereanos, los gremios cucuteños, del comercio, como por ejemplo Potelco, como Colfecar y muchos otros, fueron acercando progresivamente a las autoridades regionales venezolanas del estado Táchira y colombianas del norte de Santander para lograr la apertura de esos pasos fronterizos y permitir que las personas en Venezuela se abastezcan en el comercio minorista de Cúcuta. Se dio un paso importantísimo, insisto, hace un par de días cuando se decidió por parte de las autoridades venezolanas correr los contenedores. La invitación a Juan Guaidó el día de ayer, a donde asistió virtualmente a la celebración, a los eventos conmemorativos del Bicentenario, pues es vista por el gobierno venezolano como una afrenta y por los comerciantes de Cúcuta, por la gente de la frontera, pues como un torpedo que se lanza contra ese esfuerzo que es nuestro, que no es un esfuerzo ni de la Cancillería ni del gobierno nacional, sino es un esfuerzo nuestro de autoridades locales y gremios locales para abrir la frontera. Y entonces ese gesto desafiante puede dar al traste con lo que se ha avanzado. Y aquí, ¿qué es lo que esperamos? Pues que el gobierno nacional, que el señor Duque, sea facilitador de la normalización de la vida en una ciudad binacional que tiene más de un millón de habitantes y que está fracturada y que ha quedado esa fractura a merced de las organizaciones criminales, que son las que controlan el tránsito, que sigue siendo muy intenso, pero que ya no se da por los pasos legales, por los puentes, sino por las trochas. En las trochas, ¿qué pasa? En las trochas hay que pagarle a quienes las controlan, que son organizaciones armadas de todo tipo, muy variadas porque son 50 trochas por lo menos. Entre ellas hay unas tres o cuatro muy transitadas. Hay algunas que tienen hasta paradero de taxi del lado nuestro, para que ustedes se hagan una idea de lo intenso que es el intercambio humano entre ambos lados de esta ciudad binacional. Y el cierre ha fortalecido a quienes están organizados y están armados y pueden asumir el control de las trochas dado que los pasos legales se cortaron. Entonces, por eso cayó tan mal la presencia de Guaidó. No es que la ciudad sea madurista, no es que la ciudad sea chavista, nada de eso. Es que la ciudad entiende que para vivir de manera normal, como lo hemos hecho toda la vida y que a partir del 2019 ya no lo podemos hacer, pues tenemos que tener unas relaciones pacíficas, amables con el gobierno venezolano, con el real, que es el de Maduro, no con el virtual, que es el de Guaidó. Ayer ante la presencia virtual de Juan Guaidó muchos decíamos, no, pues ya entendemos por qué se parece tanto, por qué se la llevan también Duque y Guaidó. Es que ambos son presidentes virtuales. Guaidó es presidente virtual porque el real es Maduro y asistió virtualmente a la conmemoración a la que fue invitado por el presidente virtual de Colombia, Iván Duque, porque el presidente real es Álvaro Uribe. Bueno, esa virtualidad que orienta la relación entre Colombia y Venezuela en donde se reconoce a un mandatario que no ejerce control territorial, que no decide nada, que no resuelve nada, que es Juan Guaidó y aquí este señor Duque que tampoco decide nada, tampoco resuelve nada, pero que sí ha tenido una capacidad de hacernos daño muy grande, pues nos ha conducido a una situación que hoy, Holman, y usted lo conoce porque usted ha estado en Cúcuta y ha visto lo que son las calles de Cúcuta, la indigencia, la mendicidad, la inseguridad, el hecho de que la gente ya a las nueve de la noche está encerrada en sus casas porque se siente corriendo riesgo en la calle, eso se lo debemos a este gobierno y a esas políticas fallidas que llama Duque el cerco diplomático y que han conducido a una retaliación venezolana consistente en seguirle el juego, cerrar la frontera, cerrar los pasos de esta ciudad binacional y hacernos la vida imposible a los cuatro millones de colombianos que vivimos en la frontera. Eso es lo que está pasando hoy en Cúcuta y aquí sigue Duque reunido a pocas cuadras, está aquí a tres cuadras abajo en el Teatro Zulima, un recinto emblemático de la ciudad, hablando sobre asuntos constitucionales, háganme el favor, conmemorando en los doscientos años de una constitución que nos vio nacer como país que integraba en ese entonces a Colombia, a la Nueva Granada, Venezuela, la provincia de Venezuela y Ecuador y que hoy esa conmemoración no tiene sentido porque la fractura es mayor que nunca. Presidente Iván Duque, Presidente Guillermo Lazo, Presidente Cortizo y distinguidos invitados, hoy envío el pueblo y gobierno colombiano, gran colombiano, un mensaje de hermandad ratificado no solo por una historia común, sino por una legislación en común, pero sobre todo por un presidente lleno de desafíos y retos que nos unen. Este mensaje es para recordar a la constitución de Cúcuta de 1821, la cual el pasado 30 de Aguas cumplió 200 años de su promulgación. Con las batallas de Boyacá y Carabogo queríamos liberarnos del yugo que nos sometía por medio de las armas, hacía falta una ley que integrara a los pueblos hermanos llamados a ser durante un corto tiempo la República de Colombia, la Grande, la que en los libros se le ha dado por llamar la Gran Colombia, Nueva Granada y Venezuela pasaban a ser un nuevo país con el ideal de ser la representación libre y poderosa del sur del continente a la integración. Ese sueño de unidad quedó plasmado en 191 artículos que buscaron equilibrar las nociones de centralismo y federalismo. En la década anterior habían generado todo tipo de debates. A pesar de la preponderancia del poder central, el legislativo le hacía contrapeso con sus dos cámaras, la de diputados y el Senado. Esta última, por cierto, hoy desaparecida en Venezuela y la cual será importante discutir su reincorporación de cara a la reconstrucción, a la redemocratización de Venezuela. la Constitución de Cúcuta representó el ideal y la práctica. Como un hito importante declaró la plena libertad de expresión, la evolución de la Inquisición y el sostenimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin excepciones. A pesar de una vigencia corta, la Constitución de Cúcuta juntó el genio de Bolívar y la convicción legalista de Francisco de Paula Santander en una misma obra. La Constitución debió enfrentar todo tipo de problemas de gobernabilidad en un territorio extenso en el que pronto las diferencias se acentuaron. Pero, como muy bien y rescato de un brillante constitucionalista venezolano recientemente en publicación por la Constitución de Cúcuta, no solamente fue aprobada una ley por legisladores, sino que fue el producto de un largo proceso de reconstitución política de un Estado independiente, es decir, nació de la voluntad de un pueblo después de tantos años de guerra por nuestra libertad. En este bicentenario miramos hacia Cúcuta, no como el lugar en que nació nuestra nueva historia, sino en el presente, en ese puente de hermandad colombo-venezolano y con América del Sur que ha sido esa ciudad, ese punto donde sueños han escapado, pero también hemos visto profundos llantos. Se ha mostrado la mejor cara del pueblo colombiano y sudamericano, los venezolanos que huyen de la miseria causada por la dictadura, hoy Cúcuta es el punto neurálgico de esa hermandad que ha continuado y que recuerda los ecos de la Gran Colombia. Hoy debo agradecer al presidente Duque en ese abrazo solidario que ha representado el TPS, la adopción de venezolanos que huyen de una dictadura. Estará en nuestra historia, pero también en nuestro presente en la lucha por la democracia y por la libertad. Debo agradecer al presidente Lazo Cortizo el recibimiento de millones de venezolanos, cientos de miles huyendo de la tragedia. Más que pasado, hay presente y sobre todo futuro. Que nos recuerde esa constitución de Cúcuta hoy a 200 años de su promulgación y algunos días lo importante entonces de usar por los contrapesos, por el ideal de la libertad, la independencia, lo que costó la emancipación de nuestros pueblos, que la democracia nunca está por sentada, que debemos lucharla y discutirla y debatirla a diario, todos los días. No es un regalo, es una lucha constante. Y hoy, aquí, hermandados, recordamos entonces la importancia de seguir luchando por la libertad, la democracia y yo se los digo desde Venezuela. Hoy, en nuestro territorio, luchando por esos ideales. Pedro, la reflexión que podemos hacer y vamos a hacerlo ya como políticos, usted hoy es aspirante al Senado de la República en la lista de Fuerza Ciudadana como yo, la reflexión política en este momento de la tarde y quiero aprovechar para que la gente que se está conectando en este momento comparta la transmisión. Hacemos una transmisión especial del Tercer Canal tocando un tema que la gran prensa no va a tocar. Usted me lo explicaba, Pedro, cuando estuvimos, tuvimos la oportunidad de compartir allá en esa hermosa ciudad de Cúcuta cómo la gran prensa ha tapado la irresponsabilidad de la política del presidente Iván Duque frente a Cúcuta, los cucuteños y la frontera porque los tienen quebrados los tienen aguantando hambre, la inseguridad es grandísima, no hay flujo de dinero en la ciudad de Cúcuta. Entonces, desde el punto de vista político, ¿será que los cucuteños vuelven a votar por la derecha en esa ciudad? Vale la pena recordar, Pedro, y vale la pena que tú hagas el análisis también de que Cúcuta le votó mayoritariamente al presidente Duque. ¿Por qué le vota Cúcuta a Duque y cuáles son sus pronósticos políticos sobre este olvido, este sufrimiento al que sometió el gobierno de Iván Duque durante cuatro años ya, que está terminando afortunadamente este mal gobierno, a los cucuteños de Santander y la frontera? Adelante, Pedro. Holman, gracias por permitirme explayarme en este tema que usted lo dice muy bien, no es suficientemente conocido en el país a pesar de que aquí en la frontera vivimos cuatro millones de personas, en la frontera con Venezuela. Cúcuta votó mayoritariamente por Iván Duque en un porcentaje apabullante. La verdad es que yo por esos días me sentí conmovido, traumatizado, viendo que incluso el porcentaje de votos en favor de Duque había sido muy superior a otras regiones tradicionalmente uribistas. aquí obtuvo Duque más de 70, más de 71% de votación en los en el certamen electoral de hace ya casi cuatro años. ¿Y qué ha pasado? Pues que Duque ha conducido la diplomacia hacia Venezuela, la política la política exterior colombiana dirigida hacia Venezuela en favor de unos intereses que no son ni los de Colombia ni los del país en su conjunto y ni muchísimo menos los de la frontera. Hace 12 años en esta ciudad había mucha prosperidad. Se alcanzaban picos de cimas de comercio binacional elevadísimo de 6.500 millones de dólares. Cúcuta era una ciudad de tránsito, de contenedores, de comercio muy activo, tanto en este lado de la frontera como en San Antonio Ureña y San Cristóbal y eso poco a poco fue declinando, declinando, declinando y llegó un momento en el que a partir de hace cuatro años cuando Duque se posesionó como presidente se inició un nuevo periodo de cerco y de abierta hostilidad al gobierno venezolano que Duque y los funcionarios más altos del gobierno nacional como la canciller Claudia Blúmenes entonces como Francisco Santos llamaron el cerco diplomático. ¿En qué consistió el cerco diplomático? Pues en aislar políticamente a Venezuela en torno al grupo de Lima propiciar medidas de bloqueo de confinamiento de esa economía en solicitarle sirviéndose de una afinidad muy grande con la derecha con el partido republicano de la Florida solicitar ante el gobierno norteamericano unas sanciones económicas que finalmente se dieron y todo eso todo eso condujo a la quiebra de Venezuela realmente la quiebra de Venezuela no es responsabilidad ni del chavismo ni de Maduro por malos gobernantes que sean la quiebra de Venezuela es responsabilidad de que el único cliente el principal cliente histórico del petróleo venezolano de Estados Unidos que desde los años 30 hizo a Venezuela un país rico cesó las compras de petróleo la empresa más importante de Venezuela que se llama Citgo que está en el sur de los Estados Unidos y que vende gasolina y refina gasolina venezolana ya no pudo reemitir girar sus utilidades a Caracas esa quiebra sumada al conjunto de sanciones políticas del cerco diplomático postró a Venezuela y desató una migración sin precedentes que aquí la sufrimos por razones obvias en un grado mayor que en el centro del país aun cuando en Bogotá también se siente la avalancha incontenible de migrantes venezolanos que le huyen a la ruina del país precipitada por el cerco diplomático y las naciones el próximo lunes el grupo de Lima se reunirá y discutirá sobre los hechos que hoy son claramente un sinónimo de reproche de la comunidad internacional por la barbarie y la violencia y el grupo de Lima también deliberará sobre cómo se debe arreciar ese cerco diplomático que propicie el final de la dictadura entonces eso eso no ha traído para Cúcuta eso propiciado alentado cuatruvado por Iván Duque no ha traído para esta ciudad sino ruinas sino desolación el cierre de la frontera además de la cesación de sus vínculos comerciales históricos pues también supuso el fin de relaciones de familiaridad de amistad porque no todo el mundo se le mide a pasar por las trochas eso es francamente penoso tener que estar ahí a merced de una gente armada que controla esos pasos y que de manera muy natural exhibe sus armas sus pistolas en el lecho del río Táchira que es el que nos divide eso aquí se sufre aquí se sufre muchísimo por eso Holman ¿qué esperamos nosotros de un gobierno nuevo de un gobierno entrante que yo quiero personalmente que es el de Gustavo Petro pues que conduzca las relaciones entre Colombia y Venezuela de una manera semejante a como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México de una manera sensata en donde se reconoce el ejercicio real de soberanía y de gobierno de un presidente que a mí personalmente no me gusta pero que es el presidente con el que hay que entenderse porque es el que resuelve cosas que es Nicolás Maduro y que se propicie un acercamiento entre los sectores opositores y gobernistas de Venezuela en favor de una solución que nosotros en Colombia la necesitamos muchísimo más que en México sin embargo México es el que da ejemplo de lo que debe ser una política exterior sensatamente conducida y eso a quienes habitamos la frontera pues significaría la normalización de nuestra vida binacional porque les reitero que hagan un esfuerzo por comprender cómo puede funcionar cercenada una ciudad que tiene 120.000 150.000 personas casi al otro lado del río Táchira pero que es la misma ciudad cuántas ciudades no hay en Colombia divididas por un río pues imagínense que ese río marcara la línea de frontera pero que la ciudad sigue existiendo al otro lado y al otro lado hay negocios al otro lado hay familia al otro lado hay amigos y ahora para visitarlos hay que hacerlo a través de una trocha controlada por organizaciones armadas eso es lo que tenemos que esperar de un gobierno entrante que conduzca de manera sensata las relaciones con Venezuela yo espero que ese gobierno sea el de Gustavo Petro entre otras cosas porque yo advierto en él no un chavista ni nada de eso yo advierto en él es un gobernante que quiere sacar adelante unas reformas liberales postergadas durante años durante el siglo XX colombiano que se fueron acumulando tensiones y fracturas sociales que es necesario remediar para que pueda florecer una economía de mercado próspera como la que aquí requerimos y hemos tenido siempre por cuenta de la existencia de una frontera muy dinámica eso es lo que eso es lo que perseguimos lo que ambicionamos y que creemos que puede pasar políticamente en Cúcuta pues que ante esta catástrofe que ha significado para nosotros Iván Duque pues la gente reaccione y tome digamos se posicione políticamente de una manera distinta y se fortalezcan sectores de izquierda progresistas que esperamos ser en esta oportunidad muy votados también naturalmente sectores de centro y que la derecha decrezca y se haga minoritaria porque es lo que obviamente tiene que pasar después que los mismos electores de Iván Duque están ya arrepentidos y reconociendo con vergüenza que se equivocaron eligiendo un presidente que no entiende lo que está pasando en el país ni en esta frontera que habitamos cuatro millones de colombianos que estamos viendo que el país conduce su relación exterior su relación con Venezuela de una manera que es ajena por completo a nuestros intereses mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela que ahora salen a hablar de manera bella invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio que no pretende el dictador borrar la historia porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática la que ha ejercido el pueblo de Venezuela que quiere tener sus libertades económicas y que ve aquí una oportunidad para tener ingresos cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza la reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro estamos en comunicación en este momento con Pedro Dural político aspirante al Senado de la República por fuerza ciudadana en la ciudad de Cúcuta desde Cúcuta está haciendo el análisis de las implicaciones que tiene ese consentimiento ese desaire esa provocación de haber invitado cuando se cumplen 200 años de la constitución de Villa del Rosario al señor Juan Guaidó lo invita al presidente Iván Duque y rectomo el análisis de Pedro dos presidentes totalmente desconectados bueno decirle presidente a Guaidó es mucho dos virtuales uno por falta de digamos de gestión que sería Duque y el otro Guaidó porque no existe digamos en su virtualidad y los virtuales los que creen creyeron en esa virtualidad lo convirtieron en un presidente en un presidente virtual quiero darle la bienvenida en este momento a la colega periodista no recuerdo en este momento tu nombre estoy aquí digamos se me escapó en este momento o mejor dicho tu nombre se lo llevó la brisa que pasó por acá en este balcón de Santa Marta en una hoja que lo tenía entonces recuérdame recuérdame tu nombre querida colega y Elena Elena qué perdón Elena Sánchez Elena Elena Sánchez colega periodista de Cúcuta Santander Elena tu punto de vista femenino de mujer sobre lo que está pasando en este momento en Cúcuta en la frontera y con esta política errática que sumergió en el sufrimiento a los cucuteños por parte del gobierno Iván Duque con un saludo Elena te doy la bienvenida y adelante igualmente muchas gracias Holman y muchas gracias al tercer canal y a quienes nos están viendo en este momento bueno sin duda la situación en Cúcuta es supremamente compleja además que no estamos hablando únicamente de Cúcuta sino de toda una región estamos hablando de Norte de Santander que tiene todavía más complejidades previas incluso al cierre de frontera al tema comercial y demás como mujer y también como periodista es muy complejo realmente hacer por ejemplo una cobertura de todos estos temas dadas las condiciones que son muy difíciles en la zona de frontera ya Pedro lo ha mencionado ampliamente el tema comercial el tema de derechos humanos el tema de trata de personas el tema de desapariciones forzadas es decir son una serie de afectaciones que está sufriendo la región que son permanentes y que a mí me parece que yo como que estoy viviendo la historia una y otra vez es decir esto de la apertura fronteriza ya lo habíamos vivido con el exgobernador José Vialma Mora del lado de Venezuela y con William Villamizar de este lado es decir estas situaciones no han cambiado por debajo del puente sigue pasando exactamente lo mismo y las condiciones para las dos poblaciones que finalmente son una sola en esta región fronteriza no cambian es decir aquí hay unas circunstancias que no prosperan no prosperan para absolutamente nadie ni para los empresarios que se han visto obviamente muy afectados y muy discriminados que de hecho ellos fueron los que iniciaron toda esta correría por el tema de la reapertura no de una reanudación comercial porque mientras en la Guajira sí estaba pasando en norte de Santander estaba absolutamente bloqueado y estas circunstancias son cada vez más severas para la región no una región por la que además ingresa el grueso del flujo migratorio hay una violencia exacerbada en estas zonas que se replica en el resto de la región en el resto del departamento y además hay un aislamiento no sólo por la distancia digamos con el centro del país este país no ha cambiado en lo absoluto en temas de centralización y descentralización eso no ha pasado entonces estamos como como ahí no obstante que físicamente somos frontera es que estamos lejos de todo lejos en carreteras lejos en economía lejos en comunicaciones tú sales de Cúcuta y ya pierdes señal muy cerca del área metropolitana es decir no hay condiciones prósperas para una región que tiene todas las posibilidades de ser próspera y de llegar a unas condiciones más pacíficas a un entorno mucho más llevadero al menos para las comunidades que son las que finalmente se ven afectadas por todas estas circunstancias que ustedes han mencionado el show mediático de parte del presidente una política exterior errática y todo esto finalmente lo paga es Norte de Santander y la gente que vive al otro lado de la frontera muy bien Elena exactamente vamos a dejar esta esta toma de tres de los tres invitados Elena Pedro desde la ciudad de Cúcuta yo desde la ciudad de Santa Marta para contarles a nuestros televidentes a la gente que se acerca hoy a esos 250 mil suscriptores del tercer canal con tales que estamos hablando desde Cúcuta sobre desde Norte de Santander la problemática como dice Elena de Norte de Santander dos aspectos Elena donde quiero profundizar primero hablas del tema del tema cómo cómo está tan alejado la realidad de Norte de Santander de Cúcuta del centro del país y eso nos invita a seguir reflexionando sobre la posibilidad de un país donde en una nueva constitución nuevamente se le dé poder a la región se le dé inclusive se cambia el mapa político y político del país dándole más autonomía a las regiones y pasemos a la posibilidad de ser un país de federaciones de federado es una de las propuestas que levanta precisamente fuerza ciudadana una reforma eso tiene que ser una nueva constitución no es cierto y eso le daría alivio en este caso a Norte de Santander y a la región de Colombia Elena yo diría que es una posibilidad es importante que ahí la gente la comunidad decida si ese es el futuro que quiere si esa es una salida digamos a tanta problemática que genera una línea imaginaria más la ruptura de relaciones y demás es decir esto es mucho más complejo que la línea limítrofe esto pasa por hablar con los actores armados que están en el territorio con todos no solamente con el ELN o con el EPL sino hay muchos más que tal vez no sé de pronto estén dispuestos a dialogar pero podría ser una salida finalmente lo que yo he visto en territorio es que hay una enorme voluntad de las comunidades de organizarse de organizaciones sociales también de liderar procesos en los que finalmente haya un hermanamiento ¿no? con todas las dificultades que se pueda generar con todas las las briegas pues que puedan suscitar el hecho de tener un hermano del otro lado pero yo creo que sí es posible hay experiencias aquí en el territorio que no se han consolidado infortunadamente por ejemplo como las zonas de reserva campesina que son organizaciones comunitarias que definen qué se hace en un territorio cuál es esa proyección que se quiere hacer ¿no? de parte de organizaciones como el CISCA por ejemplo Comité de Integración Social del Catatumbo ellos propenden por la soberanía alimentaria es como el grueso de su propuesta entonces claro una experiencia sí obviamente que se puede traer hacia la zona digamos más conflictiva de la frontera que es Cúcuta y el área metropolitana una parte del área metropolitana pero yo creo que sí la gente tiene que decidirlo la gente tiene que pensar en salidas y tiene que organizarse sí o sí eso pasa por formación política eso pasa por decisiones políticas es decir salir a votar y definir qué es lo que voy a hacer y finalmente no quedarme con el voto sino participar ¿no? en todos los espacios posibles llevar esas propuestas ¿no? tal vez aquí no nos funcione eso de la federación entonces busquemos una alternativa y dialoguemos con quien esté al mando en ese momento quien sea presidente quien sea gobernador para llegar a un acuerdo pero la salida en ese sentido siento que es el diálogo comunitario con el grueso de la población de ambas partes Muy bien Elena la misma la misma pregunta Pedro una solución de fondo bueno recogiendo lo que dice Elena por supuesto el diálogo entre las partes pero pero también una solución de fondo volvemos a tocar el tema del país confederado del país donde se le da más autonomía a la región y que eso tiene que pasar por una nueva constitución de Colombia pues Holman mire yo estoy muy de acuerdo con eso les voy a explicar por qué porque sin negar que hay algunas ventajas dentro del sistema unitario de estado que es el que se impuso en Colombia desde la constitución de 1886 y a pesar del tono del acento un poco más descentralizador de la constitución de 1921 sigue completamente vigente en regiones como Norte de Santander que son tan distantes del centro del país tan distantes de Bogotá de Medellín de Cali de los grandes centros de producción y de consumo nacionales hay hay circunstancias que forzosamente deben ser coordinadas en nuestro caso que somos regiones binacionales con con las autoridades semejantes al otro lado de la frontera y cuando se escribió la constitución de 1991 quedó incorporado por solicitud de grupos de interés que cabildeaban y que asesoraban la asamblea constituyente una norma que abría esa posibilidad y decía mire los departamentos o los municipios de frontera pueden con sus homólogos al otro lado de la frontera desarrollar o establecer acuerdos sobre temas que sea preciso administrar de manera conjunta para su normal desarrollo les voy a poner un ejemplo coordinar cuando cuando la frontera estaba abierta hasta hace muy poquito las idas y los flujos y reflujos a lo largo de los dos puentes internacionales que unen a Cúcuta con la con la con Ureña y con San Antonio al otro lado del río Táchira registraban cerca de 50 mil 50 mil idas y vueltas de personas que se movían muy intensamente bueno eso como no eso como no va a ser objeto de regulación en materia de tránsito o el tema de prestación de servicios públicos en algún momento se en algún momento se pensó en hacerlo conjuntamente en una ciudad y es obvio en una ciudad que hace parte de una misma conurbación binacional entonces si es necesario descentralizar y otorgarle a las regiones en el caso nuestro que estamos en la frontera y en muchas otras regiones del país del interior pero que son muy afines y que tienen muchos vínculos que dan lugar a relaciones administrativas obvias que se han querido que se han querido englobar en lo que por ejemplo ahora recientemente se llaman las regiones autónomas de planificación a esas regiones hay que darles mucha mayor autonomía no descentralizándolas sino recuperando instituciones que fueron también nuestras de un pasado federal del que quedaron quedaron recuerdos muy bellos en todo el país y que todos recordamos todos recordamos de manera de manera cariñosa pues diciendo mire hace por ejemplo 150 años nosotros los santandereanos éramos unos solos estábamos integrados ambos santanderes hoy seguimos teniendo problemas conjuntos por ejemplo en materia de 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 administración conjunta de parques como santurbán o la necesidad de construir vías que nos integren y todo eso debe ser objeto de esfuerzos de planificación que se den en el marco de una de unas condiciones de autonomía mayor entonces a mí sí me parece que vale la pena retomar en regiones muy próximas como los santanderes como la costa como el eje cafetero y el gran y el gran caldas y el gran y la gran antioquia se puedan dar se puedan retomar vínculos que fueron propios del régimen federal y que hoy son necesarios para que la región para que el país se desarrolle de una manera mucho más autónoma mucho más libre mucho menos dependiente del interior del país y eso va a permitir que Colombia funcione mejor y además creo que es una una propuesta que es completamente a tono con digamos con una agenda de reformas liberales que rescaten todas las todas esas iniciativas de la historia colombiana que fueron que fueron causas de quienes creyeron y siguen creyendo en la libertad de la economía de mercado pero dentro de unas condiciones de solidaridad y de equidad mucho mayores bueno todo eso tiene que retomarse para relanzar el país y para poder lograr que Colombia no se quede a la saga del progreso internacional cuya brecha se acrecienta y nos afecta cada vez más porque estamos desde el lado que se quedó que se quedó pendiente de desarrollarse y vemos cada vez más distante el mundo que se que se encausa por esa senda fructífera de desarrollo entonces si hay que hacerlo me parece que el ejemplo de la frontera lo muestra muy bien como aquí logramos ya hace muy poquito lograr unas condiciones de reapertura a pesar de los obstáculos que siempre puso el gobierno nacional que no quería que los funcionarios de la gobernación o que los representantes de los gremios locales se reunieran con sus con sus pares en Venezuela si se trataba de un representante de una seccional de un gremio nacional lo llamaban de la de Bogotá y le decían mire que el gobierno nacional no está contento con esas visitas que usted permanentemente hace a Venezuela o si se trataba de un funcionario de la gobernación llamaban del del ministerio del interior o de la cancillería y decían mire que el tema de las relaciones con Venezuela es competencia exclusiva de Bogotá se van a meter en un lío disciplinario muy grave tengan cuidado y a pesar de esas amenazas a pesar de esas cortapisas de esos lastres del centralismo pudieron darse algunos pasos que hoy tienen los contenedores y los puentes abiertos y que esperamos que complementariamente a ese esfuerzo y en consonancia con ese esfuerzo aquí del lado con el gobierno nacional a quien le corresponde la administración de las relaciones exteriores pues no obstaculicen o entorpezca como lo hizo ayer Duque desafiando al gobierno venezolano trayendo a Guaidó que bien podría significar que hoy Maduro dijera no pues se cierra otra vez la frontera no aguantamos desafíos del gobierno del gobierno del señor Duque y eso insisto no es porque seamos ni chavistas ni maduristas ni nada de eso sino porque exigimos respeto para poder vivir nosotros en la frontera con el gobierno venezolano y lo que se ha hecho hasta el momento es estropearlo todo y arruinarnos la vida a nosotros y también a ciudades como Bogotá y Medellín que están llenas de gente de Venezuela que huye de la ruina del colapso que ha sido favorecido causado en buena medida por las por el cerco diplomático y por las medidas por las medidas confiscatorias y de bloqueo que ha alentado este gobierno de Iván Duque en Estados Unidos ya para terminar para terminar este bloque una pregunta muy rápida a Elena y a ti Pedro ¿se puede creer avizorar de un triunfo progresista en la ciudad de Cúcuta de castigo a la derecha representada en el mal gobierno de Iván Duque? hagan un llamado si quieren ustedes a los cubuteños a la gente de Norte de Santander pero rápidamente porque tengo que pasar a otro tema adelante Elena yo esperaría que sí por supuesto que haya un cambio que haya una conciencia ciudadana una conciencia social una conciencia por los otros por nosotros mismos pero sobre todo por aquellos que necesitan esa mano y esa mano no la encontraron finalmente en Iván Duque no la iban a encontrar de todas maneras pero sí es importante que haya una transformación también en el Congreso no nos olvidemos que no es sólo la presidencia sino también el Congreso necesita una transformación necesitamos gente que conozca nuestra realidad no gente que está distante o que ha escalado de maneras muy irregulares para llegar a una aspiración o para repetir en el caso de Norte de Santander más de un congresista eterno que tenemos por allá entonces yo creo que sí es necesario que haya ese cambio hacia el progresismo ok Pedro adelante de acuerdo Holman yo de acuerdo con Elena yo pienso que tienen que cambiar las correlaciones de fuerza política en el departamento en eso va a ser crucial en esa toma de conciencia en ese reposicionamiento del electorado va a ser crucial la fatiga de Cúcuta de los comerciantes sobre todo con esas posiciones absurdas intransigentes inconvenientes del gobierno de Iván Duque hacia la frontera que nos han afectado tantísimo hacia Venezuela y que nos han repercutido aquí de una manera lesiva grave para todos nosotros y por supuesto que no desaprovecho la oportunidad para llamar a la gente a que a que recapacite y a que opte por un gobierno distinto que ofrezca a la frontera esperanzas de recuperarse de retomar esa normalidad perdida en la que nos nos ha ido también y que hoy conoce una digamos un momento de receso y de degradación tan dramático por cuenta de un gobierno tan irresponsable y tan desconectado de una región que en su momento tanto lo respaldó bueno muy bien Pedro, Elena los tengo que despedir ya un abrazo grande fraterno allá al pueblo cucuteño al pueblo norte santandereano que queremos tanto que quiero tanto que he recorrido tanto además un saludo y abrazo fuerte desde el tercer canal igualmente muchas gracias mil y mil gracias Holman muchísimas gracias por su interés en Cúcuta si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa somos el tercer canal la voz de los que no tenemos apoya el trabajo periodístico del tercer canal descarga e ingresa a la app de David Plata dale click a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 elige la cantidad que deseas aportar continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa ingresa a la app o a www.neki.com.co en la app ve al signo pesos y elige la opción envía plata o la opción recargar recuerda que para la web elige la opción recargar llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia en la app y listo de la app y listo y listo Gracias.